¿Qué coño es eso que está? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Por qué me sigues? ¿Fuera de aquí? No volverás a salir de aquí ¡Alúa! ¡Ayuda! Ahí te llego ¡Hostia! ¡Vaya mi ordo! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde ha venido ese sonido? No veo nada Está todo hasta la oscura ¡Pedro, tío! No me vuelvas a gastar bromas, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Oh, Dios mío! ¡Cabrón! ¡Se acce a esos que me pude a la acción! ¡Pedro! 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 Hey, he visto alguno de sí. Tú? Hostia. Joder! Uuuuuh! Ah! Cali, ma dieu! ¡Apulta! ¡Apulta! ¡Pfff! ¡Pfff!